Ministerio del Interior Soy pescador artesanal, hace 25 años llevo laborando aquí en la pesca y después del terremoto ya salgan a reactivar la pesca es de lo que uno más vive aquí, pues en esta actividad que nosotros tenemos El revuelto policial sí, bastante bien, sí, perfectamente agradecido de ellos porque ellos más que todo nos cuidan Aquí nos dedicamos a la pesca más de unos ciento y pico, unos 150 personas que vivimos de esta actividad de la pesca Sí, ahí vamos de poco a poco, vamos reactivando, ya pasando un poco el miedo saliendo de eso, un chance Aquí hay dos asociaciones, una se llama La Chorrera, en esa estoy yo y otra es que se llama Los Delfines y como también hay bastantes independientes, aquí son pescadores artesanales también ellos Para nosotros aquí, como vivimos en la playa, los turistas que ya no teman que vengan nomás a la playa, que esto ya se está terminando, ya estamos volviendo a la normalidad necesitamos la economía del turismo también que acuda a las playas Y aquí por afuera el pescado del pescador es normal, pescar tranquilo, hasta aquí estamos bien todavía Lo que ha pasado hasta aquí estamos saliendo bien y llegamos con bien, gracias a Dios llegamos aquí a Puerto, a La Chorrera Y lo que queremos es que se ponga bonito esto para seguir adelante, luchando para cualquier cosa Sí, eso que queremos, aquí van a arreglar un poquito los muelles y queremos que eso lo ayuden Ya, eso nos ayuda Sí, para que el comerciante suba más que sea un poquito más el precio porque hasta aquí ahorita lo están pagando barato el pescado Por el día del, como se llama, del guajú, del langosta, todo eso se llena esto aquí Sí, todo esto se pone bonito Queremos que vengan los turistas más a ver si como seguimos adelante Aquí ya conocemos al personal que el otro vive aquí, todo lo que hay aquí Personal de otro lado no Hasta este momento todo tranquilo Aquí una cosa ya se comunica con el encargado, aquí el presidente de la comunidad de La Chorrera y todo el pueblo están unidos aquí, todos unidos aquí Ministerio del Interior Gracias 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 Gracias